Bebe, para que llame el hijo suyo que va, como esta moto le esta botando gasolina Ah bueno, listo Si, llámelo A ver por donde es, ay ay, ah por el carburador, ve A ver esto, por donde es cierrado La llave, vea la llave A ver A ver, vea la llave por aca Ah, no, eso esta reventado, ve Ah, no, parcero No esta reventado, no te estaba hacía Pero como, por donde estaba hacía Fíjale un golpecito al carburador para que le, ve Ah, es que estaba hacía por el carburador, ve Ya Carburador Ah, se le cayó fue la manguerita, no No, no O se le montó mugre o algo pasó Ay, que vaya negris Por que no le cierran nada A ver, tiene que cerrarlo A ver, con una pinzita lo cierra de ahí, ve Ahí esta botando, mano Vaya, yo tengo una llave de gasolina más escondida, huevón Si, yo te pago allá en la puta mierda Si, parcero No, no, no No, no